El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, realizó una gira por el Estado de Morelos para supervisar el Programa de Evaluación Nacional de Reconstrucción tras los sismos del 2017. El presidente se dijo complacido de poder entregar estas obras, que son una joya arquitectónica de nuestro país. Aprovechó la ocasión para despedirse de los morelenses. Comentó que se va satisfecho y que es una garantía de que los programas continuarán con Claudia Sheinbaum. Decirles que es una garantía, el gobierno que viene, de que van a continuar todos los programas de bienestar, el programa de adultos mayores, el programa para personas con discapacidad, las becas para los estudiantes, el apoyo a los campesinos, el apoyo a los jóvenes, van a continuar todos los programas. Pero además ya esos programas, ahora enviamos un paquete de iniciativas de reformas a la Constitución para que se eleven esos programas a derechos constitucionales, se eleven a rango constitucional. Por su parte, la presidenta electa Claudia Sheinbaum reiteró a los morelenses su compromiso de campaña de dar continuidad a los programas. En la cuarta transformación hay un antes y un después. El pueblo de México en 2018 tomó la decisión de cambiar su historia, tomó la decisión de tener en sus manos su destino. Y después de seis años, el pueblo de México una vez más ratificó que quiere seguir gobernando su patria, que quiere seguir gobernando su nación. Y por eso hablamos de continuidad. Porque tenemos los mismos principios, las mismas causas. Nuestros adversarios quisieran que nos diferenciáramos. Pero, ¿por qué nos vamos a diferenciar si venimos luchando desde hace muchos años juntos? Por una causa principal, que es la justicia. La justicia social, la justicia ambiental, la justicia cultural también. Todas las justicias que engloban en este momento lo que es la cuarta transformación. Vengo aquí a comprometerme con ustedes. A decirles que vamos a guardar esos principios. Que vamos a gobernar con el principio de por el bien de todos, primero los pobres. El presidente estuvo acompañado del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, e integrantes de Sedatu y Cultura. Sergio Naranjo, RTV, Más Noticias.